Hace muchos años cuando se generan todos los medios digitales no existían las posibilidades de que pudieran tener un vídeo dentro de sus contenidos. Teets nace como la compañía número uno que trae vídeo a esos contenidos en donde la gente puede estar leyendo los textos y dentro de esos textos aparece un cuadro donde se está viendo el vídeo que son los anuncios la diferencia o la ventaja de poder correr más en vídeo que un banner sencillo pues sabemos que esto ha ido evolucionando al principio pues siempre fue la parte de display que es un banner que se despliega dentro de los contenidos y la evolución pues llevó más a que la gente también fue demandando más vídeo podían ver y era más atractivo un vídeo que tuviera interactividad que tuviera movimiento sonido a diferencia de un simple banner que es lo que hace teets tiene toda una información en donde pues obviamente tiene sus targets tiene sus segmentaciones para saber a qué personas le está dirigiendo ese anuncio en el caso por ejemplo de artículos financieros y un banco quiere mandarme toda la información acerca de una nueva tarjeta de crédito de nuevas inversiones opciones de inversión que tiene pues va a detectar que yo soy una persona que le gusta leer ese tipo de contenidos y que mis intereses van de acuerdo a esos anuncios o ese producto que ellos están ofreciendo y pues obviamente el hecho que me salga a mí un anuncio que pueda generar un interés pues voy a darle clic hay mayor probabilidad otra forma por ejemplo de utilizar la inteligencia artificial es tenemos un sistema que se llama creative lab en donde hacemos pre testing para cuando vas a lanzar un producto o un vídeo en el que lo que tú necesitas saber es cuáles son las emociones que está generando a los usuarios hacemos esos esos test en donde enviamos los vídeos a ciertos grupos de personas y a través de la identificación facial vamos viendo cuáles son sus expresiones y mides los sentimientos de la gente entonces esta maquinita que te está o este sistema que te está midiendo todos la gesticulación que estás generando pues obviamente se va convirtiendo en sentimientos y eso también es parte de la inteligencia artificial y de ahí tú puedes determinar si eso es realmente lo que tú quieres generar mira en cuanto a tema de inteligencia artificial de innovación creatividad lo que te extrae como formato muy innovador ahora es el formato de realidad aumentada en este formato tú puedes ofrecerles a los anunciantes tener una interactividad muy distinta en donde te puedo poner un ejemplo que a lo mejor lentes no a un anunciante de lentes la gente se ve en el celular o en la computadora y se le ponen los lentes en su pues en su cara y puede estar viendo qué tipo de lentes es el que mejor le acomoda de acuerdo a la forma de su cara eso es realidad aumentada es un formato sumamente innovador entonces qué es lo que hace la inteligencia artificial es detectar obviamente con una con una tecnología que se llama DCO detecta cuáles son las personas de acuerdo a su perfil y entonces se cambia el anuncio porque tú pones tres opciones en la tecnología de saber a quién le tiene que dirigir los distintos los distintos creativos porque tú haces tres diferentes creativos haces un creativo en donde se sube la familia es un creativo donde está el chico con sus amigos o haces un creativo donde va una chica con su perrito y entonces puede saber de acuerdo a la segmentación cuál es el anuncio que tú debes de enviarles y esa es la manera inteligente de detectar y de determinar primero quién es la persona su perfil y luego cuál es el anuncio que le tiene que llegar y eso obviamente lo detecta la herramienta entonces ahí es en donde empieza machine learning porque obviamente va aprendiendo constantemente y va tomando esa información esa data para poder entregar un resultado de acuerdo al perfil de del consumidor